En diálogo con el padre Armando Jiménez, rector del Santuario de la Basílica del Cisne, manifiesta sobre su llegada al santuario hace 13 años y el trabajo que ha venido realizando a través de la autogestión, se ha logrado la ejecución de obras importantes que van en beneficio de la parroquia. Bueno, aquí en la Basílica, como encargado, estoy desde el 2006, aquí llegué el primero de mayo para iniciar las fiestas marianas y de ahí pues me quedé, vine a ayudar, estaba como párroco de San José en la ciudad de Loja y el señor obispo de aquel entonces, Monseñor Ugolino, me pidió que viniera a ayudar por el mes de mayo a las fiestas que estaban iniciando acá, vine y luego pues terminado el mes de mayo y tenía que regresar a la parroquia donde era párroco a San José, pero esto no sucedió. Estuve el mes de mayo, llegó el mes de junio y más bien en el mes de junio el señor obispo me dio el nombramiento de párroco de aquí del Cisne y rector del santuario. Desde ahí entonces vengo ejerciendo este cargo, ya son 13 años que estoy aquí. Bueno, las gestiones que hemos podido realizar en este tiempo, pues han sido algunas. El propósito mío, cuando llegué aquí, vi la vía que estaba en muy mal estado para llegar hasta acá al santuario. Entonces, pues mi propósito fue conseguir el asfaltado de esta vía que nos conduce desde San Pedro de la Bendita hasta aquí al Cisne. Y bueno, las cosas se fueron dando porque en aquel tiempo, pues el ingeniero Rubén Bustamante, con quien habíamos mantenido una amistad desde hace algunos años atrás, estuvo encargado del Ministerio de Obras Públicas en Quito. Y esto pues facilitó porque, como lo conocía, pudimos acudir hasta el ministerio y ahí gestionar para que esta vía, pues, se asfalte y puedan los peregrinos que visitan este santuario tener una vía en buen estado. Luego, pues, con la ayuda del ingeniero Rubén, esto se fue concretando. Y no solamente que conseguimos, pues, el asfaltado de la vía, sino que también logramos que se asfalten las calles de la parroquia del Cisne, para lo cual, pues, necesitábamos que tengan alcantarillado y no lo tenían. Entonces, también, gracias a la gestión del ingeniero Jorge Bailón, que estaba en ese tiempo como alcalde de Loja, uniendo, pues, el esfuerzo del municipio y de aquí del santuario, pudimos también hacer el alcantarillado de las calles de aquí del Cisne que necesitaban con urgencia ser asfaltadas. Y ya que había la oportunidad, pues, era algo que no se podía dejar pasar. También conseguimos entonces, porque hasta ahí, pues, las calles del Cisne, en su mayoría, eran solamente de polvo, con lastre también. Y eso, pues, en los vientos que venían aquí, eso se levantaba mucho polvo y era terrible. Entonces, se alcanzó este asfaltado de la vía. Luego, también, pues, otra preocupación era que algunas calles de la población del Cisne y sus barrios no tenían alumbrado eléctrico, también nos propusimos hacer la gestión ante el ministerio en Quito. También nos acogieron los proyectos que el santuario había elaborado para alumbrar a algunas calles que eran muy necesarias, sobre todo el ingreso aquí al Cisne. Y luego, pues, los barrios, como les decía, no contaban muchos de ellos con el servicio eléctrico, cosa que también la alcanzamos. Y todo eso nos ha ido, pues, llenando a nosotros de entusiasmo para seguir adelante, gestionando, trabajando, para que esta parroquia, pues, que es un centro turístico, presente una carita nueva ante los romeriantes que vienen a visitarle a nuestra Madre Santísima. Eso, pues, luego hemos hecho también unos estacionamientos para vehículos, uno que está aquí ya dentro del pueblo, cerca al santuario. También alcanzamos a ser parte de él, el asfaltado. Últimamente hemos hecho el alumbrado para este estacionamiento. Y luego tenemos otro estacionamiento más grande en el sector del cementerio, que también, pues, con la ayuda de algunas instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas, hemos podido concretarlo y podemos ofrecer a los peregrinos que nos visitan también un lugar donde puedan dejar sus vehículos mientras ellos vienen a cumplir con su promesa aquí en el santuario. Y luego, pues, también hemos contribuido en muchas cosas más que el cine necesitaba. También hemos participado en aperturas de vías a algunos barrios. Eso también en lo que tiene que ver con el agua potable a los barrios que no tenían. También el santuario siempre ha estado disponible, claro, con la venia de la diócesis de Loja, para colaborar en todas estas obras básicas que el cine necesitaba. Además, en la parte religiosa, se está trabajando en la promoción de la vocación de María a nivel internacional. Y por otro lado, pues, lo que hemos trabajado fuertemente es sobre todo para que la devoción a la Santísima Virgen en la vocación del Cisne, pues, se extienda a nivel nacional a todas las provincias y luego también se extienda a otros países, que eso es lo que últimamente estamos trabajando muchísimo para que la devoción a la Virgen, pues, en esta vocación se haga presente en Estados Unidos, en Italia, en España, acá también en el Perú. Estamos tratando de entrar un poco en lo que es Chile, Colombia, Venezuela, México. Pues, con esta devoción que aquí en el Ecuador, pues, podemos decir ya que es la más importante que tenemos aquí, no solamente ya en el austro del país, sino que es ya a nivel nacional. Por esto hemos conseguido también el año pasado, justamente, que a la Basílica de aquí del Cisne se la declare a través de la Conferencia Episcopal Santuario Nacional. Y estamos, como le decía, trabajando, pues, en esto los medios de comunicación, la televisión, la radio, el periódico, ahora las redes sociales, nos están ayudando de una manera extraordinaria para que esta devoción a la Santísima Virgen se vaya extendiendo.